Uno de los concejales del municipio se refirió a los resultados arrojados en esas elecciones donde la población tulueña apoyó el no. Pues la verdad, un mensaje muy claro y real. Y para mí fue muy gratificante lo que sucedió ayer, aún hayamos perdido las personas que estábamos a favor del sí, a favor del plebiscito y de los acuerdos que se han realizado. Pero nos deja una gran enseñanza de que estamos en un país que respeta la democracia, que respeta los procesos, y para mí eso fue muy gratificante. El mensaje que nos deja es que simplemente hay que trabajar aún más fuerte para tratar de generar convicción y compromiso ante las personas que de pronto tienen todavía sus dudas ante el proceso que se está realizando, que se está llevando a cabo con el Grupo Armado de las FARC. Ahora simplemente hay que esperar, seguir adelante con el proceso, seguir adelante con las fuerzas para que esto pueda llegar a un fin positivo y en beneficio de todo el pueblo colombiano. Según el concejal, se espera que las dos partes se reúnan para que se llegue a un acuerdo final. No, yo creo que se deben sentar nuevamente las partes y tratar de incluir a algunos de los miembros que eran los promotores del NO para que hagan parte de estas mesas de trabajo y para que se llegue a un consenso general donde todos podamos estar de acuerdo y que este proceso se saque adelante. Luis Fernando Campo, concejal del municipio, se refirió a la falta de compromisos de algunas estructuras políticas. De pronto faltó un poco de compromiso de algunas de las fuerzas vivas de las estructuras políticas y se deja aún más palpable la realidad de que a la gente hay que sacarla a votar, la gente hay que sacarla a votar, a la gente hay que llevarla a las urnas. Y aquí quedó plasmado en el proceso de ayer de que a la gente no le gusta ir a votar cuando los procesos no son directamente influyentes para ellos y somos muy apáticos a eso. Entonces la gente debe comprometerse, las estructuras políticas deben hacer su trabajo y deben llevar a sus votantes a las urnas.